Durante su tiempo con Isabel Ascurain, Lalo Capetillo fue cuestionado acerca de si tenía pareja, algo que negó el cantante al reconocer que no le ha sido fácil encontrar a la chica correcta. Yo sí creo que encontrar una pareja es bien difícil, y más hoy en día. Poder compartir con alguien que también está haciendo lo que ama, que está dispuesto a trabajar en ella, no es tan fácil. También está haciendo lo que ama, que esté dispuesto a trabajar en ella, que, o sea, no está fácil. Comentó Lalo, admitiendo que sí le gustaría llegar al altar y formar una familia, pero está consciente que si no llega a pasar, estará feliz por todo lo que ha logrado en la vida. Yo la verdad sí me quiero casar, sí quiero tener hijos en algún momento, pero si no viene esa persona tampoco pasa nada. Mencionó Capetillo, por lo que Isabel se dirigió a Lucerito preguntándole que busquen un hombre, que fuera muy lindo, que tenga una personalidad muy agradable. Expone la beba, por lo que Joss la interrumpe mencionando un punto muy importante, que le caiga bien al señor Mijares. Exactamente, muy ameno. ¿Que te haga reír? Sí, que me haga reír. Ok. Que le caiga bien al señor Mijares. Exactamente. Palabras que confirmó Lucerito, pues quiere un chico que, aparte de que su padre apruebe, no se siente intimidado por quiénes serán sus suegros. Exactamente, un punto muy importante. No complicado, pero sí importantísimo. Que sea muy culto, que tenga una conversación para agregar a la mesa. Porque si está ahí sentado nada más viendo, pues no hermano, ponte las pilas. Que me quiera por quien soy, no por ser hija de. Que no le importe que sus suegros sean Lucero y Mijares. Eh, la verdad, pues que no le importe que sus suegros sean Lucero y Mijares, ¿no? Reveló la beba. Tras esto le preguntaron a Mía si le gustaría casarse. Admitiendo que sí, a pesar de que los medios ya la han casado e incluso embarazado. Ya me casaron, ya me embarazaron también. Comenta entre risas, Mía. Por lo que Lucerito le menciona a Lalo, a nosotros también ya nos casaron. A lo que el hijo de Vivi Gaitán, algo sorprendido, le pregunta, ¿ya nos casaron? Ya me casaron, ya me embarazaron. Ya te embarazaron. ¡Madre! Sí. Para que se lo prestes a la beba. Ya nos casaron. Ah, ya nos casaron. Extendiéndole la mano a la beba mientras le mostraba una gran sonrisa. E Isabel les reclamaba por no invitarla.